¿Qué pasa si el enemigo huye? Los enemigos que pierden atacan a sus propios compañeros. Eso se suele ver en algunas filmaciones que ahora hacen y pasan en la televisión con cierta frecuencia. Es un fenómeno natural. Ocurre también en los seres humanos. El hecho de que en una guerra vayan uniformados los contendientes tiene ese propósito. Que distingan quiénes son unos y quiénes son otros. Y aún así en muchas ocasiones ciega tanto el odio, el coraje, el calor de la guerra que suelen atacarse entre los mismos compañeros. Y eso lo acabo de ver en el Partido Revolucionario Institucional, que a los pocos días de haber perdido la contienda electoral, revierten sus corajes y sus molestias contra sus propios compañeros. Es natural, como digo. La debacle nacional que ha sufrido el gran partido, lo tiene tan abatido que obra a nivel estatal una purga artificial que obviamente no dará solución a lo que ya consumado y consumido imputan a un individuo, entre tanto Alibaba. ¡Gracias! ¡Gracias!